¿En la cascada? ¿La cascada o donde sea? Pues me parece bien. No sé, simplemente que te despejes... Bueno, ¿para qué engañarnos? Para despejarnos los dos un poco. Me parece bien. Porque yo creo que... Muchas emociones en muy poco tiempo. ¿Ves? Ya te lo dije. No te puedo dejar solo. No tendrás por ahí un antibiótico, ¿no? No, pero creo que hay... Sí, en Valentine creo que había una clínica. Ha dado ahí un carraspeo raro en la garanda. Habré cogido frío, supongo. ¡Gracias! 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 Pues vamos a dejar las cosas A ver si quieres dámelas y las muerdo también Sí, yo creo que las tengo que dejar a ti, verdad Pues así aprovecho y me quito lo de la mascarada Por quejaron Yo también lo tengo que guardar Yo creo que tú lo tirabas por ahí ¿Ah sí? No sé, como dijeron X y Y, dije algo Pues vale, pues te dejo todo esto Oh, madre mía, muchas cosas No te siguen dándome mientras, no sé Que yo cuando te he dicho que estaba un poco tal era de verdad Claro que a mí me empezaron a dar cosas todo el rato Y tal, como muchas gracias Pues no sé Dejaré esto en una cuadra entonces Hostia, Estelian, ¿estás por aquí? Bueno, ya está A ver si quiero estirarlo Mira aquí, no se utiliza al parecer Porque soy más vieja Ah, bueno, claro Sí, sí, claro Claro, ya voy Ya, ya Perfecto Vale, pues Se quedará por aquí Oye, Kumia, al final Estas cosas se van a quedar Pero Bueno, pues te quedas tú conmigo No, no, no Ya no escapas A ver, no sé Una cenita al menos A ver, que no era mi intención De insultar Ábrete puerta No sé, una Mira, ya ni siguen a una cena Acepto antibióticos Aunque sea Ay, madre mía Aparte En un Establo Que dolor No sé Mira, si allí al frente A la izquierda Tienes la tienda de medicina Vale, voy a aprovechar Y vender esto Vale, yo voy a Con las cartas Y todo esto De lo de la mascarada Al final se va a hacer algo Es que El Perla dijo de guardarlo Pero Claro Hostia, es que son muchas cartas Tengo que pagar Muchos Mucha mierda Esta del almacén Pues Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Once Y el Este sin Sin hacer nada Son Hostia, no hay punto de compra Pues Te va a reír Pero No No hay Caso de Si hablo con esta buena señora Y me Curo Pues no señora No me siento bastante mejor Me siento exactamente igual No es su culpa No es su culpa señora Tenga buen día señora Pero haga su trabajo señora Toma ¿Qué, qué? ¿Yo qué? Pero se me ha dicho que no te innes Ya, pero al menos puedes cubrirte la garganta y no ponerte peor Ay, el pañuelo Gracias Se me había olvidado por completo Ahora sí Claro, me he puesto malo pues no cubre la garganta A ver Si es que, de verdad Pues creo que me va a tocar hacer una vuelta muy tonta Porque yo necesito los antibióticos sí o sí Pues vamos a... ¿Volvemos a Redwater o...? Tampoco es que quede otra Vale Y después de eso Sube Vale Perfecto Después de eso ¿Qué prefieres? Eh... O este o... O... Cascada Es que sé que en cascada Hay zona donde no nos vamos a mojar Si sigue lloviendo Vale Pues vamos a esa zona pues Lo que sí me la... Me vas a tener que dejar tu mapa con eso bien apuntadito Porque yo no recuerdo dónde es Que casi se me muere, Bia Que es casi se me muere Como nos vamos a hacer ¡Suscríbete! Que es que vamos a por un caballo de estos de doma, ¿sabes? Y le ha atacado un puma Me he marcado un rol de estos full preocupación Que ha ocurrido algo aquí, ¿no? ¿Qué? Ha ocurrido algo aquí Ha ocurrido algo aquí No sé, como que el mapa se lo ha marcado ahí Mira cómo se te va a marcar algo No sé, quizás son las gotas de lluvia, ¿sabes? Es muy probable que se haya corrido un poco la tinta Sí, pero en plan... Lo típico así, en plan manchurrones o qué En plan manchurrón, como se forma... Tiene forma como de llama el manchurrón que se me ha hecho Bastante grande, de hecho, muy grande Hay que tener imaginación Maldita lluvia Ya, ya ves, ¿verdad? Si es que no puede ser La lluvia... La lluvia... Predice cosas o algo Ajá ¿Y dónde está la mancha? ¿Ya por saber? Eh... Digo, que a ver, es una mancha por lluvia, pero ya me da curiosidad ¿Qué ha dicho? ¿Qué conduz? ¿Qué he dicho? No sé Que si quiero es que maneje yo caballo ¿Por qué? No sé ¿Estás como para...? Ya, ya... Ya, ya... Se me salió un ro del todo ¿Y el caballo que tenemos detrás no es el tuyo? Ajá ¿Qué coño? Bueno, si es feliz Llevo un rato Mira por la yegua Seguro Joder, pues no le queda nada, eh O sea... ¡Pochino! ¡Usted es la yegua! ¿Se puso nerviosa la yegua? Normal ¿Viene alguien detrás para empalar? No juegas Pues mira, eh... La... La... La mancha Sigue el camino como para ir a la zona prohibida de ese armadillo Ah... Pues... Mira, voy a comprar el... Joder, pues mira que te he dicho ¿O este o no sé qué? Y justamente es el oeste Pues mira, bueno... Cada vez se hace más grande la mancha Y desapareció ¿En serio? O sea, se ha secado, se ha secado la... Se ha secado la... Pues entonces... Ya ha dejado de llover En efecto... Era por la lloviento... ¿Ves? Si es que... Hay veces que... Que simplemente tienes que... 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 Pensar en lo más lógico Y lo más lógico es lo que más sentido tiene al final Que... Yo creo que me está afectando ya la enfermedad, eh... Voy a... Voy a... Un tónico... O... O dos... O tres... O unos cuantos... Ya... Ya que estoy... O de... O de... Ah, el otro caballo ¡Hola! Señorita de vía, tú eres bien ¿Es que yo eres bien? Ya... Ya... Vale... Oye... Sin mirar no nos regatea, eh... Es duro Es duro, ¿no? Si... Intentáis sacar arma... Por precio bajo Señorita de vía A ver... Si alguien te molesta... Tú le dices a mí... Yo le mata de cabeza Tú... ¿Qué? Buena pregunta... Como a mí, eh... La de... Ah... Lo arrajo el cuello... Uh... Ella era buena mujer... Ella era de comida... Ella era de caballo... Ella era del sol... Ella era del sol... Eh... Es caballero... Si, pero ahora... Yo sé lo que le dices tú. ¿Qué pasa? No duda, el caballero de color, ¿cómo se llama? No tengo ni idea, lo vi, es amigo del español, a lo mejor lo conoces, el Torquemada. Pues es que me dijo un nombre bastante rápido. A ver, coméntame. Antonio Silvestre. Silvestre. Vale. Por eso, tengo un registro de su arma, igual. Vale, 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 vale. Pues lo tendré en cuenta para si registra o no. Y escuché algo de una máscara. Entonces, tenga cuidado. Vale. Está bien saberlo. Nada. Sí, eso le pregunta a su compañero vía y ya lo dice, a ver, porque si relleno bien la ficha y estoy dando un arma que no tendría que darla. Ya. Aunque haya pagado. ¿Puedo informar a mis compañeros para que le pidan algún tipo de dato? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cómo, cómo, cómo? Que hablaré con los compañeros a ver si con ellos le conseguimos dar algún tipo de dato, pedírselos, ya sabes a lo que me refiero. Vale. Ajá. Entiendo. Pues nada, estaré por aquí. Vale, vale, vale. Pues muchas gracias por la información. Vale. Venga. Tenga un buen día. ¿Sí? Antes de nada. Venga, vamos para acá. Que me pidió el arma para justamente volar cabezas. Hombre, a ver, a mí si me piden algo letal para hacer eso, yo no lo daría. Yo no, yo es que trabajo aquí, yo digo, haz lo que quieras. Lo escuché medio tonto y a ver si es un chiste. Yo sí, no, verdad. Oye, guarro, va tirando la botella por aquí. Que no, obviamente me la guardo. No, se la guardo, es que estoy tranquilo. Ah, vale, vale. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muy bien, aquí. Estaba hablando con el sheriff sobre el tema de los documentos que tengo de entregarle, sobre el tema de las armas. Ah, vale. No tiene una queja que dispone. Diga el viejo. Lo empleo mucho de duro, no recantía de nada. Hombre, es un trabajo, obviamente. Los precios son los que son. Sí, pero tuve normal que un arco cueste 7 dólares, le diga, me decís, ya nos bajamos los 5. Y me dice, no. Sí, no. Ni rato, os he dado 40 dólares a cada uno. Ahora sí podéis comprar lo que necesitéis. Sí, pero, 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 pero decíslo, señorita Díaz. Tengo 4. A ver, no, pero, no, no los encuentras. No, no, no. Que me he tratado de un regateo, pero sí que no puede regatear muy bien. No lo encuentra, no lo encuentra, eh, de 40 de dólares, nunca le encuentro. No, eso está feo, me voy a llorar. Adiós. Tú, amigo de jefe, jefe, tú tienes que decir, Marquimiliano, tú regatearás con ti. No, si regateo me hace para ser lo más caro, caballero.